El Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, en coordinación con la policía y militares, efectuaron este día un operativo con los comercios en general y prestadores de servicios que trabajan en la zona de Puerta Maya de manera irregular, ante la denuncia de abusos a turistas que no cuentan con sus permisos, al igual en busca de vendedores de droga. Algunos de los sujetos que fueron detenidos por alterar el orden de vía pública, manifestaron que no tienen uniforme ni permiso. Me dijeron, no, no, tengo una pena, le dije. No, pues vas para arriba, mi hijo. Ustedes lo que están diciendo, que ahorita me van a ir allá, apenas me van a dar las cosas. ¿Dónde está el señor? Yo estoy en la calle, yo estoy sobre la tapa. Yo iba caminando para una comisión, porque no tengo uniforme, pero ya les enseñé mi café, donde soy el rentador, y todo, mi credencial. No me quieren decir por qué me llevan. ¿Te detuvieron? Yo iba caminando para una comisión ahorita acá a la esquina, y me detuvieron. No estoy haciendo nada, nomás porque no tengo uniforme, tengo mi café de aquí, mi credencial, ya la enseñé y así me están llevando. No sé, no sé por qué, no me quieren decir, nomás me levantaron ya. Yo iba caminando aquí frente a Alberto, para la comisión y me levantaron así. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.